Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del domingo 26 de noviembre del 2023 Nuevos tiempos Y el número ganador es 9, 8 Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es Tres monazos Y el número ganador es 1 5 2 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores